Representantes de la Unión Europea y las embajadas de sus estados miembros en Nicaragua, junto a estudiantes de último año de secundaria, han participado en el panel La Unión en la Diversidad frente a los desafíos y oportunidades del mundo contemporáneo, organizado en el marco de la conmemoración del Mes de Europa y el Año Europeo de la Juventud. El panel es parte de la iniciativa Platiquemos con Europa, promovida por la Delegación de la Unión Europea con el objetivo de compartir y reflexionar con la juventud nicaragüense sobre la Unión Europea y su trabajo en los ámbitos político, económico, social, científico, cooperación cultural, entre otros. Durante el encuentro, estudiantes y diplomáticos intercambiaron puntos de vista sobre los valores de la paz, la igualdad, la solidaridad, la libertad, la democracia y los derechos humanos en Europa y el contexto mundial. La juventud juega un papel clave en cada uno de estos ámbitos prioritarios para la Unión Europea, dentro y fuera de nuestras fronteras. Dar voz y protagonismo a los jóvenes, conocer sus principales problemas y anhelos, sus ideas y propuestas, lo que piensan sobre nuestro trabajo, es fundamental para mejorar nuestras acciones en todo el mundo y tener una idea más aterrizada de sus necesidades reales, expresaron los representantes europeos y las embajadas de sus estados miembros. El panel estuvo conformado por la embajadora de la Unión Europea, Bettina Muscheid, el embajador de Alemania, Christoph Buncherer, el encargado de negocios de España, el embajador de Francia, el encargado de negocios de Italia, el jefe de la política, prensa e información de la Unión Europea y seis estudiantes de secundaria. El programa de actividades del Mes de Europa se organiza en conmemoración al 9 de mayo, fecha que marca el aniversario de la histórica declaración de Robert Schumann, quien expuso la idea de una nueva forma de cooperación política por la paz en Europa, que haría imposible la guerra entre los países miembros del bloque. La propuesta de Schumann se considera el inicio de lo que hoy es la Unión Europea. El Mes de Europa en Nicaragua también incluye una velada cultural que fusiona distintas manifestaciones artísticas en un mismo espacio, un laboratorio musical que comprende talleres sobre composición, interpretación e improvisación de música y danza impartidos por artistas europeos y nicaragüenses, y una exposición de collage con la participación de artistas y aficionados que exploran, a través de sus obras, la diversidad en su sentido amplio. El programa de actividades concluirá con la segunda edición de la Feria de Becas de Europa que recorrerá varias universidades para presentar mediante diferentes formatos las oportunidades de los diferentes programas de becas de la Unión Europea y sus Estados miembros. Marcos Medina, Noticias 12.